Periodistas hispanos radicados en Washington adelantan que con reforma migratoria o no, seguirá la deportación masiva de ex convictos a ciudades fronterizas como Tijuana, esto durante videoconferencia generada en la capital norteamericana, así lo considera Fernando Pizano. De acuerdo conmigo que una reforma migratoria no necesariamente va a llevar a cambiar esas circunstancias que me parecen bastante tristes y por desgracia. La administración Obama, y yo creo que esto va a ser reenforzado si es que se llegue a aprobar una reforma migratoria, como decíamos anteriormente, ha batido todos los récords en cuanto a deportaciones, porque se puso como meta, se la autoimpuso, quizás por probarle al sector que no quería aprobar o que no quiere todavía aprobar una legalización de los indocumentados de que era capaz de hacer cumplir las leyes actuales de inmigración. 1.2 millones de personas han sido deportadas de Estados Unidos en los últimos tres años, la mitad con antecedentes criminales, incluso una infracción de tránsito, el resto deportaciones circunstanciales. No ha habido perdón para nadie, habla Luis Manuel Botello. El presidente Obama mencionó que está dispuesto a luchar, ahora sí, por una reforma comprensiva. Y es que luego de impulsar una reforma de salud en Estados Unidos en su primer mandato, se cree que Obama enfocará su esfuerzo ahora en la reforma migratoria, con miras a una amnistía más amplia que lo ha aprobado en su momento por el presidente Bush. ¿Por qué? Porque tenemos todo un universo de 11 millones de inmigrantes indocumentados, del total de 40 y pico de millones de inmigrantes que según el Centro Hispano Pew hay en este país. Hay una realidad innegable que el propio presidente mencionó ayer en su discurso, y es que los hispanos contribuyen al fortalecimiento económico. Andrew Erikson, cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, refirió el tema de la siguiente manera. De los dos lados en los Estados Unidos, el lado republicano y el lado democrático, hay un consenso que tenemos que cambiar ciertas cosas. Yo creo que si uno mira lo que existe como ideas en este momento, hay ideas muy positivas, ideas muy abiertas de los dos lados. Yo creo que una cuestión fundamental queda lo que pasa con lo que pasara con la gente que ya está en los Estados Unidos viviendo sus vidas y cómo va a ser el día hacia residencia permanente. Esa es una pregunta muy complicada en nuestro sistema. Amnistía que muchos piensan va a llegar, pero también la relación con México y en especial su frontera norte, los temas a nivel nacional en Estados Unidos para los próximos días. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero Unirradio, informa.